Ángel, ¿puedes escucharme? Hola, Alison, estás aquí. Hola, Alison, ¿cómo estás hoy? Me siento bien. Me siento bien, ok, bien de escuchar. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Ok, estoy bien, bien. ¿Qué es lo que te digo durante el weekend? Me siento muy cansado. ¿Cómo es? ¿Tired? ¿Cansado? ¿Te sientes cansado? Ok, lo veo. Ok, muchas gracias, Alison. Espero que al menos te descanse un poco, ok? Espero que me haya podido descansar. Ok, hola, ¿cómo estás, René? Estoy bien. Estoy bien. Gracias por estar aquí. Ok, bien de escuchar. Sí, estoy bien. Justo bien. Ok. Entonces, necesito tu ayuda, profesor. ¿Qué necesitas tu ayuda? En un ejercicio que no logro distinguir cuál es la respuesta. Lo comencé a hacer hace poco, pero aún no he probado todas las posibles. Es el 2.11. Sí, el 2.11, las respuestas están ahí, como decirla, casi malas, ok? Todas. Casi siempre. Porque el problema es que no te las, creo que te piden las respuestas largas, pero en el video te ponen las respuestas cortas. Entonces, confunden todo, ok? Así que no te preocupes. Ah, no, en este caso sería el 2.11, el de Daily Schedules. Sí. Aquí, igual, como tú sabes, en estas plataformas, si no ponen la respuesta que ellos te dicen, pues, bien difícilmente lo van a hacer, ok? Pero el que se me complica es el número 4. Vamos a ver. Sí, ese es. Gusto Beto 1. Ah, Gusto Beto. Bueno, vaya, no se me había ocurrido. Sí, no, eso estaba bastante difícil, la verdad, porque no, aunque tengas la respuesta correcta y no la pones tal como ellos quieren, no la vas a tener buena. Es más, ahí había puesto en la 2, Nye, y yo, y me había salido mal, y yo, ¿cómo no puede ser Nye si allí dice exactamente que es Nye? Y es porque la tenía, y es porque la tenía en mayúsculas, y cosas así. Y también había puesto PM, y me la ponía mal. PM, sí, exacto. Hasta que le puse el punto, me salió bueno. Sí, ese es el problema de la plataforma, pero sí, hasta aquí está la respuesta. No andaba tan perdido, entonces, ahorita. Sí, la verdad es que solamente son cuestiones de puntos, de comas, todas esas cosas, ¿verdad? Sino de puntuación. Sí, sí. Solamente, te siento, solo eso. Solo eso, solo eso. Y ahí, lo demás, yo lo resuelvo, ok. Ok, perfecto. Si ya tenés aquí las otras, aquí están las respuestas. Si querés tomar el screenshot o pantalla, no hay problema. Ok, perfecto. Y then we have José. José, how are you doing today? José David. Good evening, how are you doing today? ¿Cómo estás, José? I'm very well, teacher. You're doing very well. Ok, perfect. I'm very well. Very well, that's good to hear. All right, good. Ok, so, did you have a busy week? A busy weekend? ¿Tú has visto el fin de semana pasado? Did you have a busy weekend? A little. A little bit, ok, great. A little, I read and work in my house. You're right, ok, you're work at home. Ok, that's good to hear. Ok, so, are you ready for another week of English? ¿Estás listo para otra semana de inglés? Are you ready for another week of English? Yes? No? Ok, José, can you hear me? Ok, José Cabrero, good evening. How are you doing today? Good evening. Fine, teacher. I am well. You're doing well. Ok, perfect. Yes, I'm doing well. Just fine. Ok. Did you finish section three already? Of the platform? ¿Ya terminaste la sección tres? I finished all that stuff, teacher. Oh, you finished everything? Everything. Everything, ok, wow, perfect. Great job, that's awesome. Ok, so you already got your certificate? ¿Ya tienes tu certificado o diploma? Yes, I have that certificate online. Oh, wow, great, perfect. That's good to hear. Alright, so that's very nice to hear. So we got someone who got the certificate already. That's awesome. Ok, ¿quién más ya terminó todo en la plataforma? Ok, además de José Cabrero, ¿quién más terminó toda la plataforma o va por la sección cinco? Me. Ok, perfect, Allison. Ok, that's good. Wow, awesome. That's good to hear. Ok, good. You're very dedicated students. Son estudiantes muy dedicados. Los felicito. Estoy muy orgulloso de ustedes. Ok, perfecto. Vamos a ver quién más este... Luego tenés... Ángel, can you hear me? Ángel, can you hear me? Can you hear me, Ángel? Creo que tu micrófono no funciona. Let's see. Then we have Betty, Bestie. Good evening. How are you doing today? How are you doing today, Betty? I feel tired. You feel tired. Yes, I believe so. Yes, you must have had a very tiring day, right? Debe haber tenido un día bastante cansado, no? Yes. Yes, okay, okay, that's good. All right, good. ¿Ya terminaste la sección 4? No, realmente he estado atrasada porque tuve un pequeño intercance con mi hija que se me cayó, tuve que ir al hospital. Sí, 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 no te preocupes, ok, sí, lo siento tanto. Entonces, he estado prácticamente solo con ella, pero gracias a Dios me la iban a operar y me dijeron después que no. Ah, bueno, que gracias a Dios, sí. ¿Pero ya está mejor? Sí, ya le pusieron un yeso y... Ah, ok, gracias a Dios, sí. Sí, ahí lo siento porque tu hijo ha tenido que pasar eso, pero espero que se recupere pronto. Gracias. Pero sí, ahí, no te preocupes, nosotros comprendemos y pues, sí, esperamos todo lo mejor para tu hija, ok? Gracias, ok, gracias, gracias. Sí, si necesitas ayuda, ahí me dices, por cualquier cosa de la plataforma. Ok, luego tenemos, este, Elizabeth, Elizabeth, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you doing today? I feel great. You feel great? Why? ¿Por qué te sentes genial? Yesterday was the Mother's Day. Mother's Day, right, ok, so they celebrate you Mother's Day, ok, perfect, that's good to hear. Ok, that's really nice, so I'm really happy for you, ok, perfect. Thank you, thank you. Ok, so everyone else that is a mother, I hope that you had a very amazing Mother's Day, ok, with your family. Ok, espero que han tenido un grandioso Día de las Madres con su familia, espero que a las otras, este, madres, ok? Thanks. De nuevo, aquí, este, feliz Día de las Madres tardío. Ok, un día tarde, ¿no? Sí, pero aquí tenemos, ok, perfecto. Entonces, sí, son muy importantes y nunca lo olviden, ok? Así que es increíble que estén aprendiendo inglés porque van a ayudar mucho a su familia. Ok, perfecto. Luego tenemos iPhone. ¿Quién es el iPhone? ¿Iphone? La persona que tiene ahí iPhone, no sé quién es. Ok, tenemos también, vamos a ver, ¿quién más tenemos? Elizabeth, Betty, Erika Costa, ok? Erika Costa, hello, good evening, how are you doing today? Can you hear me, Eric? Ok, Eric, ok, perfect, good. How are you doing today? ¿Cómo estás? I'm feeling so sick. You feel sick, really? Yeah. What do you have? I have a headache. You have a headache. Oh, no. Yeah, that's really bad. Yes. You should probably go to sleep after this class. Deberías ir a dormir después de clase, ok? Eso te ayudará mejor, ok? Que sigas mejor de la cabeza, ok? It'll get better. Ok, so then we have, let's see, Noria. Noria, good evening. How are you doing today? Good evening. I am very happy. You're very happy, why? Yes. Because yesterday was Mother's Day, ok. That's great, that's good to hear, ok? Perfect, great job. Ok, awesome. So I'm really glad that you're happy. Que estoy muy feliz por ti. Ok? Y luego tenemos Gualquiria. Gualquiria, good evening. How are you doing today? Good evening. Good evening. Good evening, ok, perfect. Ok, how are you doing today? ¿Cómo estás? Very fine. Very fine, ok. That's good. That's good to hear, ok? ¿Por qué capítulo, por qué sección de la plataforma más? Ahorita voy por 89. ¿Por 89? Sí. ¿Cuál es esa? 89%. Ah, apuntado, 89%. Ok, 89%. Ok, muy bien, sí. Sección 89. Ya se pasó a Toffol, dije yo. Ya se fue el call center. Se fue el call center. Sí, en una semana terminó la plataforma ya completo. Ok, perfecto. Es que como me había quedado atrás, pero... Sí, pero ya te adelantaste, ya vi. Ok, perfecto. Entonces me alegro mucho que ya está... Imprimí un certificado. Ah, ya terminaste el certificado, entonces. Sí, yo lo imprimí. Ah, ok, wow. Excelente, muy bien. Felicidades. Ok, pero vas a seguir haciendo la plataforma hasta llegar al 100%, ¿verdad? ¿Mande? Vas a seguir haciendo la plataforma hasta llegar al 100%. Ok, perfecto. Si tienes algún problema para llegar al 100%, dime y yo te puedo ayudar, ¿ok? Ok, vaya. Perfecto, muy bien. Quiero ver quién más. Luego tenemos a... Let's see. Diego Moreno, Diego Moreno. Hello, good evening. How are you doing today? I'm glad to be here. You're glad to be here. Ok, that's good to hear. Alright, so, did you finish the platform? ¿Ya terminaste la plataforma? Yes, I finished already. Wow, that's so amazing. Great job. That's awesome. Ok, so all of you guys are very dedicated, ok? Todos son muy dedicados. ¿Ya terminaron la mayoría de la plataforma o ya la van a terminar? Son increíbles. Y apenas llegamos dos semanas y ya la van a terminar. Ok, entonces probablemente si terminamos antes, la última semana será para poder hablar un poco más de cosas más avanzadas. Ok, para que no se aburran. Ok, perfecto. Entonces, sí, yo creo que con esta semana terminamos la sección 4 y 5. Ok, probablemente el próximo lunes terminemos el examen final y ya nos quedamos los últimos dos o tres días hablando un poco más cosas más avanzadas o cosas que quieran saber cada uno. Ok, perfecto. Luego tenemos Lisette. Lisette, ¿cómo estás hoy? Buenas tardes, T-Share. Estoy bien y muy bien. Ok, estás muy bien. Ok, perfecto. ¿Por qué sección vas de la plataforma? Estoy por la 3.8. Lo que pasa es que me prestan la laptop, entonces, para hacer la plataforma. Y la persona que me lo presta también ha tenido tareas, entonces, que la tuve que devolver, pero tal vez en estos días me la presto otra vez para terminarla. Pero sí, voy por la 3.8. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Sí, la verdad, no te preocupes que todavía tenemos dos semanas más. Ok. Gracias. Entonces, tenemos ahí como 11 días más específicamente. Tenemos 11 días más, creo. Algo así me había visto las fechas, pero sí. Creo que el 22 termina el curso o algo así, me imagino. Sí, el 22. Así nos mandaron ya una información. Sí, ah, pues sí. Entonces, cabal, este 11 días. Entonces, hay que suscribirse en el nuevo porque le notifiqué la notificación que me mandaron a mí, ¿verdad? Sí, exacto, ajá. En este caso, entonces, me inscribo, normal. Sí, creo que sí. La verdad, lo que sería mejor es contactar a Jonathan para ver eso. Ajá, porque según la plataforma, el curso termina el 6 de junio, si no me equivoco. Según la plataforma. Ok, perfecto. Ok, entonces sí, definitivamente. Tú pregúntale ahí. Ok, ya está bien. Gracias. Yo consulté eso ahora con uno de los encargados y me contestó de que me iba a dar la información de que los que ya estamos inscritos en un curso, que para continuar el siguiente me dijeron de que iba a ser una inscripción mucho más rápida, me dijo. Porque a mí me cayó el correo también, pero me dijo que me iba a avisar y esto es que no me han avisado. Ok, imagino que me dijo que iba a ser otro proceso más rápido, porque ya estaba muy inscrito. Ah, bueno, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, pues espero que sea el proceso rápido y ya no tengan tantos problemas como en este curso, como en este módulo. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias por comunicarme esto. Y vamos a ver quién más. Aquí en el saludo, Marvin Chiquillo. Marvin, hello, good evening. How are you doing today? How are you doing, Marvin? Marvin, hello. Hello, how are you doing today? Good evening, how are you doing? Hello. Hello? Good evening. Good evening. I feel happy. You feel happy? Why? I feel happy. Why? Yeah. Why do you feel happy? Because. 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 Hello, Marvin. Hello. Because. Why do you feel happy? Because God is wonderful. Oh, really? Yeah, definitely. God is wonderful. Yes, you're right. Okay, so what happened? Okay. That you said that God is wonderful. What happened? What did he do? ¿Qué hizo para que estudies tan feliz? Oh, he has us in good health. Oh, he has me in good health. Okay, perfect. That's good. Okay, he has me in good health. En mi nada buena salud. Okay, great. Awesome. That's good to hear. Okay, so let's see who else. Okay, so iPhone. I don't know who you are. Okay, so I can't say I can't hide. Okay, iPhone. Hello. Good evening. Okay, what is your name? iPhone? iPhone, what's your name? Hello? Who are you, iPhone? ¿Quién eres, iPhone? Que ahí no tienes el nombre. Bueno, ahí creo que tienes problemas con la tecnología. Okay, no hay ningún problema. Okay, creo que ya saludé a todos. Así que vamos a empezar con la clase de hoy. La mayoría de ahí terminó la sección 4. Así que, por favor, si puede ayudarnos con las respuestas o con algunos ejemplos. Sería muy bueno para que así practique un poco más. ¿Okay? Así que empezamos con la sección 4. Ok, entonces, primero, ¿quién me quiere ayudar a leer este objetivo? El objetivo 4.0. ¿Quién me quiere ayudar? Me. Me. Okay, sure, sure. In this lesson, participants will be listening to a conversation expressing likes and dislikes. Okay, perfect, great. So, you will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Una conversación nos expresarán los gustos. Okay, perfecto. Entonces, gustos en inglés se dicen likes and dislikes. O las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan. Okay? Dislikes es lo opuesto a like. Okay, entonces aquí tenemos la conversación. Así que, abrámosla y veamos de qué trata. Okay, perfecto. Entonces, aquí tenemos la conversación ya. Okay, perfecto. Okay, so, I really like pop music. En serio, me gusta la música pop. Okay? I really like. Really? Recuerden que significa me gusta mucho, mucho, mucho. Okay? I really like. Me gusta mucho la música pop. Okay? Antes de comenzar, ¿a quién le gusta la música pop? Levante la manita. Raise your hand who likes pop music. Okay, Gualquiria. Noria, Elizabeth. Okay. Okay, Elizabeth, Noria, Gualquiria, René. René, you also like pop music. Okay? Okay, and I think like a lot of people that don't know how to use the hand likes pop music. Okay? So, that's good. All right. So, what about rap? ¿A quién le gusta rap? Who likes rap? I like the rap. You like rap. Okay, perfecto. You like rap. Okay? So, how about you are Tom? Okay? Okay. Okay, perfecto. So, please be Tom. And I need a list as well. Okay? So, let's see who wants to be list. Can you get us a news? I'm list. I'm list. Okay, perfect. Good. All right. So, please Tom, at least. Please read the conversation. Do you like rap, please? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I am a big fan of Eminent. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. Much about rap, okay? Much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay, perfect. That was truly amazing, okay? So, I give you an A plus above to both of you, okay? That's truly awesome. Good, good, good job. Okay, perfect. All right. So, do we have any questions regarding the vocabulary? for this conversation? Tienen alguna pregunta con la vocabularia de esta conversación? Everyone? Tienen alguna pregunta? De algún vocabulario que no entiendan? Let's see. Betty? Yes? Oh, on the, they say, oh, I guess I don't know much about rap. Guess? Oh, okay. Guess, este, en este caso se utilizaría para decir este, entonces creo, okay? O, normalmente guess significa adivinar, pero en este caso significa creo. So, creo que no sé mucho de rap, okay? Entonces, I guess that significa creo que no, o creo que. Okay? Entonces tenemos, I guess that, okay? Significa creo que, okay? Entonces, tener una creencia, okay? Puede decir, I guess that, en luego algo negativo, I don't. I don't. Creo que yo no. Creo que no. Okay? I guess I don't, or I guess that, creo que. Y solo por sí solo significa, cuando dices guess, okay? Significa adivina, okay? Pero mente significa creer. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí le dice que Eminem es un pianista y no es un cantante. Entonces ella dice, creo que entonces no conozco mucho de rap, okay? Es cuando alguien no está seguro de esto, sino que tiene como un pensamiento, okay? Creo que. Okay, intentemos hacer una oración. ¿Quién me pide decir una oración con guess? Everyone? Do you have any sentence with guess? I guess. I guess the English is beautiful. Okay, I guess that English is beautiful. Es un bello idioma. Quiero decir un bello idioma. No, you did it very good, okay? Great job. Yes, you said it right. Okay, lo dijiste perfecto. I guess that English is very beautiful. Okay, great. Yes, lo dijiste perfecto. Te felicito. Muy bien. Great job. Okay, so I guess that English is very beautiful. Or it's a very beautiful language, okay? Es un idioma muy hermoso. It's a very beautiful language, okay? Great job. Entonces, si no se utiliza. Solo creo que el inglés es un lenguaje muy hermoso, okay? Se utiliza como I believe. O como I guess, okay? So I believe it's a synonym. Okay, perfecto. Que tiene mucho ruido, sí? Okay, sí? Por favor, enciende el micrófono que ahí haya mucho ruido. Ajá. What is the difference between believe and guess? Básicamente son synonymos. Es para decir lo mismo. Lo único que believe por sí solo significa cree. Sí, okay? Entonces, believe es creer y guess es adivina. Pero cuando estás hablando de creencias, de algo que tú crees, por ejemplo, pienso que. Entonces, guess that sería más como un pienso. Okay, so este es más como pienso, sería como guess. Porque yo pensaba que era más como un supongo. Supongo que, sí, también supongo que. Pienso que, supongo que. Okay, thank you, Richard. Entonces, yeah, I guess that. Y I believe es cuando estás muy seguro de esto. Okay? I believe that es este, creo que, pero al 100%. Yo he visto esa palabra como marca de ropa. Oh, guess, sí, también significa, este, es una marca de ropa. Exacto. Y al final un signo de interrogación. Sí, en ese caso significa adivina. Okay, guess significa adivina. Okay? Entonces guess es más como pienso que, supongo que. Este, y I believe es más como creo que al 100%, cuando uno no está seguro de todo. Okay? Y guess es cuando uno no está seguro. Por eso es más como supongo. Okay? Perfecto, muy bien. Okay, ¿alguna otra pregunta? And we say, I think. I think, okay, I think. En ese caso sería casi lo mismo que I guess. Okay? I think that. Okay, entonces sería lo mismo que I guess. Sería, solo que aquí es un poco más. Entonces pudiera ser este, supongo, sería guess. Pienso, sería think. Think. Y creo. Y creo al 100%. Believe. Believe, exacto. Entonces se pueden utilizar como sinónimos. Okay? Solo que es este, depende de cuán, de qué tan seguro están estos, estas cosas. El contexto. El contexto, exacto. Entonces, por ejemplo, este, when do you suppose that this coronavirus situation is going to end? ¿Cuándo creen que va a terminar el coronavirus? ¿Cuál utilizarían? I guess. I guess. I guess. I guess. I guess, exacto, porque no sabemos. Podemos decir suposiciones, pero la verdad no se sabe. I guess. Okay. Entonces, ¿qué tal este, vamos a ver, quiénes piensan que van a terminar este, toda la plataforma para la próxima semana? Para el día de hoy. I think that. I believe that. I believe that. Están 100% seguros de que lo van a hacer y que no van a estar ahí viendo Netflix o que otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí sí, lo van a terminar para el fin de semana. Okay? Entonces, puedes decir, I believe that, si están 100% seguros. Si no, digan think. I believe that. Pienso que, okay? Pero es como un 80%, 75%, no están 100% seguros. Y I believe that es 100%, okay? No, I believe. I believe. Okay, perfecto. That's good to hear. Okay. Okay, so what kind of music do you like? Okay. Angel, what kind of music do you like? My favorite music is rock. Rock music, rock and roll. Okay, perfect. That's good to hear. Okay. Jose David, what is your favorite music? I think the same. Rock and roll? I like, I like, I prefer the music rock. Rock music, okay. Rock music, okay. Good to hear. Okay, perfect. Jose Cabrero, what music do you like? Teacher, how do you say además? Also, also? Also. Also, I like rock music, electro music, top of the 80s and 90s, you know? All school music, okay. Great job, perfect. Pink Floyd. That's good to hear. Okay. Okay, that's good to hear. Wow, that's awesome. Awesome. Okay, so then we have Allison. Allison, what is your favorite music? Favorite music is... Instrumental music. Okay, instrumental music, you could say, or classic music, classical music. Classic music. Classical music, okay. Instrumental music, classical music, okay. Perfect. Good job. Okay, then we have, let's see, Betty, what is your favorite music? Ballet. Ballet. Ballet, okay. Ballet, okay. That's good to hear. Okay, awesome. Thank you for... Pop music, okay. That's good, good. Okay, Brenda, what about you? What is your... What kind of music do you like? Hello, teacher. I am... How do you say? Soy como un... Una ensalada. Una ensalada. I'm a salada, I'm a salada, okay. Yes, because I like it very much. Rock music, ballad. Rock music, ballad. Salsa, bachata. Salsa, okay. Bachata, okay. All music. All music. Okay, that's good to hear. Okay, that's good, good, good. What about Diego Moreno? Wow. What kind of music do you like? I like ranchera music. Ranchera music, okay. Ranchera, that's good to hear. Okay, that's great, that's great. Perfect, okay. Then we have... Let's see. That's good to hear. Okay, then we have Eric. Eric, what's your favorite music? I like the music and electronic music. Electronic music, okay. Perfect, that's good to hear. Then we have Lisette. What was your favorite music again? I like Christian music. Christian music, okay. That's perfect. Good job. Okay, then let's see. Noria, Noria, what kind of music do you like? Instrumental music. Excuse me? Instrumental music. Instrumental music. Instrumental music, okay. Perfect, okay. Marvin, what about you? What kind of music do you like? Marvin? Okay, then we... Okay, yes? Hello, I like music today. Fuck music. Okay, perfect. That's good to hear. All right, awesome. Then we have Noria. Noria, what kind of music do you like? Me? Yes. Instrumental music. Instrumental music. Instrumental music. Instrumental music. And Christian music. Christian music, yes. Christian music, okay. Two? Okay, perfect. That sounds good. Okay, perfect. Okay, let's see. Sarai, Sarai, what kind of music do you like? I like romantic music. Oh, romantic music. That's really good. Okay, perfect. That's good to hear. Good job. Then we have Wilkiria. What kind of music do you like? Wilkiria? Hello, Wilkiria? Okay, René, did I ask you? Te pregunté? Creo que no. René, what is your favorite music? Um, I don't know, but I think my favorite music is country music. Country music, okay, that's nice. Rock. Rock music, folk music, romantic music. Mm, great. Wow, that's awesome. And sound, okay, perfect. That's good to hear. Okay, good, good. Okay, and then we have, let's see, Wilkiria, yes? What is your favorite music? What is your favorite music? What is your favorite music? Excuse me, could you say that again? Retro. Oh, retro music, okay. Retro. Retro, yes, yes, that's good to hear. Okay, wow, retro music, that's really good. Okay, perfect. Thank you very much, Wilkiria, okay, that's good. Okay, so those are your favorite music, okay, that's good. Okay, back to the conversation, do you have any more questions about this? Tienes más preguntas sobre esto? Sobre el vocabulario? Sobre el vocabulario? Sobre el vocabulario? Okay, so. ¿Algo otra pregunta? Yes, sir. Yes, yes, sorry, I mute you. Could you please open your microphone again? ¿Tienes alguna pregunta en esta conversación? Creo que no, ¿verdad? Todo está bastante sencillo. Ok, entonces pasemos a lo siguiente. Ok, perfecto. Ok, entonces este sería el segundo objetivo. Ok, entonces aquí tenemos el 4.2. ¿Quién me quiere leer el 4.2? Me. Ok, perfecto. Please read it. My DM Obsciliación Participant will be able to ask questions in Simply Present using the ORDAS along with WH question words. Ok. Ok, question words. Ok. WH question words. Ok. Perfect. Ok. Entonces serán capaces de hacer preguntas en presenta simple usando tú y en dos, junto con pronombres y verbos interrogativos. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Recuerden una cosa que ahorita como estamos en el pre-intermedio, creo que ya sería en el nivel intermedio que ya no les van a dar esto. Ya no les van a dar la traducción. Así que aprovechen ahorita que tengan la traducción de los objetivos. Ok. Porque ya en el intermedio, creo que ya no se la dan para nada las traducciones. Ok. Así que será un poquito más complicado, pero ánimo. Ustedes pueden. Ok. Así que poco a poco les van a quitar el español para que piensen más rápido en inglés. Ok. Perfecto. Entonces, ahorita todavía pueden leer la traducción para que puedan entender cuál es el objetivo. Ok. Qué es lo más importante de todo. Entender qué es lo que van a aprender. Ok. Entonces aquí tenemos Yes, no? El double-H question. Con do. Ok. Aquí tenemos este pregunta con do en este caso. Ok. Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos las preguntas con do. Ok. Entonces, ¿quién me quiere leer la primera pregunta? Con do. Me. Ok. Perfecto. Sure. Go ahead. Do you like rap? Ok. ¿Y quién me quiere responder? ¿Cuáles son las respuestas que pueden dar? Yes, I don't. I like it a lot. Ok. ¿Puedes repetirlo en el? Yes, I don't. Yes, I do. I do. Yes, I do. I like it a lot. I like it a lot. Ok. Perfect. Great job. Ok. No. I don't like it very much. No, I don't like it very much. Ok. Perfect. Great job. Ok. Perfect. Ok. Y luego tenemos el does he. ¿Por qué es does he y no es do he? ¿Por qué es does he? Es por la persona y tercera persona. Exacto. It's our person. Exacto. He, it's our person. Entonces, es a dos. Do es para segunda y primera persona y dos es para terceras personas. Ok. Muy bien. Excelente. Ok. Awesome. So, then we have the answers. ¿Cuáles son las respuestas? Yes, he does. And? No, he doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Ok. Ok. Entonces, aquí tenemos tercera persona siempre, así que siempre dos. Ok. Y recuerden que cuando utilizamos este dos, este, y en tercera persona no le agregamos la S. Porque si fuera, este, una oración normal, tendríamos que decir he plays the piano. Pero como es pregunta y aquí utilizamos la auxiliar dos, el verbo queda en forma base, sin la S. Ok. Recuerden eso mucho. Ok. Siempre. Ok. ¿Quién me quiere leer la tercera pregunta? Mi. Do they like the Beatles? Do they like the Beatles? ¿Y cuáles son las respuestas? Yes, they do. They love them. Yes, they do. They love them. Or? No, they don't. Like them very much. No, they don't like them very much. Ok. No, no le gusta mucho. Ok. Perfecto. Muy bien. Great job. That was awesome. Ok. Then we have Brenda. Brenda, what kind of music do you like? I like rock a lot. I like rock a lot. Ok. Great job. That's perfect. Ok. Good, good. Then what's the next question? Let's see. José David. José David. What is the next question? What does he play? What does he play? Exacto. Exacto. Ok. Entonces sería un instrumento. Ok. Entonces porque play en este caso sería, se puede traducir también como jugar. Ok. Entonces, ¿qué le gusta jugar? Pero, ok. En este caso, como estamos hablando de música, estamos hablando de tocar un instrumento. ¿Y cuál es la respuesta que dice él? He plays the guitar. He plays the guitar. Toca la guitarra. Ok. Muy bien. That's great. Ok. En who do they like? ¿Quiénes le gusta? Ok. ¿Cuál es el grupo que le gusta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es la respuesta? They like YouTube. They like YouTube. YouTube. Ya, YouTube. Exacto. Ok. Yo no conozco quiénes son YouTube. Conozco YouTube, que es la plataforma que estamos ahorita, pero no YouTube. Ok. Es una banda de rock. Ok. Persona de rock. Irlandesa. Irlandesa. Ok. Wow. Muy altruista. Muy altruista. Ok. Perfecto. Ha contribuido para el cáncer, para investigar sobre el cáncer, la pobreza, y esta vez creo que para el coronavirus. Ok. Perfecto. Wow. Sí. Eres un experto de ello. Ok. Muy bien. Te felicito. Ok. Great job. Awesome. Ok. Entonces, aquí tenemos algunos object pronouns. Ok. Pronombres de objetos. Ok. Entonces, sería cuando se utilizan esto, cuando ustedes reciben la acción o alguien más recibe la acción. Por ejemplo, este, who do they like? Ok. Who do they like? En este caso, ellos reciben la acción. Entonces, este sería them. Ok. Cuando reciben la acción. Cuando estamos hablando de nosotros recibimos la acción, decimos us. No decimos we. Cuando están hablando de it, es que eso recibe la acción y así mismo con her, him, you y me. Pero para que entiendan un poco mejor, vamos a hacer algunas oraciones. Ok. Por ejemplo, este, hmm. Let's see. ¿Qué oración podemos hacer con Du? Porque aquí tenemos algunas preguntas. Ok. No son oraciones. Ok. Porque aquí no veo que tenga him, her, du, si. No. Aquí creo que se han confundido un poco. ¿Sí? And I can say what kind of music does her play? No. Does she play? Oh, she. Ah, ok. Sí. Yo creo que aquí se han confundido en esta parte del libro. Porque la verdad de que no tienen, no utilizan estas, este, obje pronouns. Ok. Porque son preguntas. Sí, me podría ocupar, pero, este, sería bastante difícil. Ahorita no puedo pensar en una de estas. Pero sí, este libro es muy viejo de donde sacan esto. Así que creo que se han confundido. Ok. Ok. Entonces, este, porque sí, ese obje pronoun es cuando, este, estas personas o ustedes, ustedes son el objeto del verbo. Pero aquí no están siendo el objeto, están siendo el sujeto. Ok. Entonces, este, si no. Ok. He did love them. En este caso podemos utilizar them, ellos. Ok. Entonces, the Beatles es el sujeto, utilizamos them. Ok. Ok. Entonces, esta sí se autoriza. Oh, it. Ok. It. Ellos. El rap. Ok. Perfecto. Sí, creo que aquí le faltó este un poco de explicación, ¿no? Entonces, what does he play? Yes, he does. Sí, aquí no, no, no tiene eso. Aquí dice them. Ok. Aquí tenemos el them. Tenemos, este, la guitar. I like rock a lot. Entonces, tenemos solamente dos, este, pronombres como objetos, que sería them, que se refiere hasta a los Beatles, porque ellos son el objeto de la acción, ¿sí? ¿Sí? Creo que este cuadrito del object pronouns solo está recordando porque lo vimos en la clase pasada. No, definitivamente, sí. Lo vimos en la clase pasada. Pero es un poco extraño porque no se utilizan casi todos aquí en los ejemplos. Entonces, tiende como a confundir. Ok. Ok. Entonces, sí, está bien que recuerde, pero... Ajá, pero yo siento que es como la vez pasada, lo vimos todo como un recordatorio, lo veo yo. Ok. Perfecto. Entonces, el recordatorio. Ok. Muy bien. Entonces, ya que es un recordatorio, recordemos algunos ejemplos para utilizar estos object pronouns. Ok. Ok. En el caso de esto, do you like rap? Se utiliza el it, porque rap es el objeto de la pregunta. Entonces, se utiliza it. Y aquí, do they like the Beatles? The Beatles es el objeto de la pregunta. Por lo tanto, se utiliza them. Ok. ¿Qué otros ejemplos nos pudieran dar? Por ejemplo, José, David, ¿qué ejemplo me pudieras dar ocupando un object pronoun? Puede ser cualquiera. I don't hear very, very good. You don't hear very good? Ok. ¿A qué object pronoun me pudieras, pudieras ocupar en una oración? ¿Son pronombres sobre las personas, cosas, o situaciones que son objeto de la oración o de la pregunta sobre la cual recae la oración? ¿Que haga el ejemplo en inglés? Dame un ejemplo en inglés, exacto. Utilizando uno de estos pronombres de objeto. Que vienen siendo los objetos directo o indirecto en español. ¿Cualquier ejemplo con estos objetos pronunciados? Ajá. Por ejemplo, ¿Do you like the music? Yes. I like him. Ok. ¿Puedes volver a repetir? ¿Do you like the music? Ok, aquí está el refrize. Ok, ok. Ok. Porque estos utilizan para sustituir a alguien o a una situación. Entonces, este, ¿Do you like him? ¿Puedes decirlo? Ajá. ¿Pero cuál sería la oración anterior, antes de la pregunta? Tienes que poner un contexto primero. ¿Do you like the teacher, the English teacher? Ok, ¿Do you like the English teacher? ¿Do you like the English teacher? ¿Y cuál sería la respuesta? Puedes decir, I like him a lot, or I don't like him a lot. Ok. I like him, or I don't like him. Ok. Entonces, normalmente, estos objetos pronunciados se utilizan con respuestas. Ok. En las preguntas casi no se van a ocupar. Más que todo, serán con respuestas. Ok. Para no volver a decir las cosas. Si dicen English teacher, pueden decir him. Si dicen este, a toro, una tortuga, dicen este eat. Si hablan de una situación, dicen y también. Y si hablan de ella, este, o en este caso, los días de las madres que acaba de pasar, que pueden decir, les regalé a ella. Ok. I gave her. Hair. Hair. Exacto. Les regalé a ella, a mi madre, o a mi esposa, en este caso. Este, I gave her a gift. Le di un regalo. Le di a ella un regalo. Ok. Entonces, porque ella recibió el regalo, es el objeto de la oración. Ok. I gave her a gift. Le di a ella un regalo. Ok. ¿Alguna pregunta? Teacher. ¿Sí? Básicamente, sería como escribirlo, o decirlo después del verbo. Sí. Básicamente, ¿a quién va la acción? Ok. En este caso, dar, dar qué, un regalo. Eso sería el objeto directo, pero el indirecto, quien recibe la acción es ella. I gave her a gift. Normalmente, va después del verbo. Sí. Do you know him? Do you know him? Ok. Lo conoces a él. Ok. Perfecto. Do you know him? Muy bien. That's a question with him. Do you know him? Ok. Perfecto. Entonces, ya tenemos a him, ya tenemos a it, y ya tenemos este her. What is her last name? What is her last name? ¿Cuál es este su nombre? Ok. Sí, claro. Puede ser her last name. Ok. Muy bien. ¿Qué otra? What is her last name? Let's see, este, who else? Diego Moreno, can you give me an example with a non-jet pronoun? Un ejemplo con estos pronombres de objeto. ¿Qué ejemplo le puede dar? Este, Diego Moreno. Hello, Diego? Ok. What about Elizabeth? Elizabeth, can you give me an example with a non-jet pronoun? Does she, does she, does she, hay el verbo. No, está bien. Lo que pasa es que esto se utiliza más como preguntas, como respuestas, que como preguntas. Ok. Entonces, di la oración, di la pregunta, normal. Does she? O como, does she, no sé qué verbo puedo aplicar para el uso de la computadora, por ejemplo. No sé. Ok. ¿Qué quiere decir? Es decir, que pueda, este, como, ¿cómo se llama? Mecanografiar, no sé cómo se le dice, o type, typear. Typear, ajá, decimos nosotros typear, así es type. Does she know how to type on the computer? Sí. Ok. Does she know how to type on the computer? Que sabe digitar, o typear, o escribir. Ok. Does she know how to type on the computer? Entonces, ¿qué dijeras? Yes, she, she does. No, she doesn't. Yes, she does. Ok. Pero aquí no estás utilizando all your pronouns, es el problema. Ah, oh. Sí, entonces, está bien la respuesta, pero no, en este caso sería otra pregunta que tendrías que hacer. Ok. Tendrías que hacer algo que se pueda, este, sustituir. Ok. Ok. Vamos a ver con alguien más. Quiero ver este, oh, Eric. Eric, dime un buen ejemplo, sí. Ok. Help me. Ok. ¿Cómo te ayudo? Estoy usando lo que pronuncio me. Ok, lo que pronuncio me, ok. Ajá, teacher, I can't help you. You can't what? Teacher, I can help him. I can help him. Ok. I can help him. Ok. ¿Puedo ayudarlo? Ok. I can help him. I can help him. ¿Puedo ayudarlo? Ok. Perfecto. Yeah, that's a good one. Ok. Puedo ayudarlo. Ok. Entonces, ¿ayudar a quién? ¿Cuál es el que recibe la ayuda? Sería él. Por lo tanto, sería el pronombre de objeto. Ok. Muy bien. Excelente. That was great. Ok. ¿Qué tal este uno con mí? Teacher. Can you hear me? Can you hear me? Wow, that's a great example. Can you hear me? That's awesome. Ok. ¿Qué tal ahora uno con que se responda, que se haga una pregunta con do or does y se responda? Se dé una respuesta. ¿Qué tal este? What's he likes? Beatles. Yes, I like them. ¿Cómo? Does he likes the Beatles? Yes, I like them. I like him. Ok. Can you repeat that? Does he likes? Does he likes the Beatles? Are you sure that's correct? Does he likes? Without S. Without the S. Does he like? Not likes. Does he like? Porque tenemos el vero auxiliar que diría dos, entonces sería en forma base. So, teacher, I always remember three persons with that. Sí, definitivamente. Ok, no te preocupes. Does he like the Beatles? Muy bien. Entonces, ¿qué dijeras? ¿Qué respondieras? Yes, I like him. Yes, I like him. Pero aquí está apuntando si le gusta a él, no a ti. Does he like the Beatles? Yes, he likes them. Ah, yeah. Si le gusta a ellos, ok. Yes, he likes them. Si le gusta a ellos, ok. Muy bien. That's great. Ok, that's perfect. Ok. So, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Esto solo era un recordatorio. Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Ok, entonces pasemos, veamos a ver qué más tenemos aquí, y aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos, ¿do you like Madonna? Yes, I do. No, I don't. What does she sing? She sings pop music, ok. Y eso está bastante sencillo, ok. Así que no nos vamos a entender en esto. Ok, lo hicieron bastante bien. Así que pasemos a lo siguiente, que sería este, el 4.5, ok. Y esto sería el último objetivo de hoy. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Me. Mm-hmm. In this lesson, participants will listen to notices and use intonation in questions. Notion in questions, ok. ¿cómo se pronuncia notice? ¿Cómo se pronuncia notice? notice. Notice, notice. Listen notice and use intonation in questions, ok. How is notice pronounced, ok. How do you pronounce notice? ¿Cómo se pronuncia notice? So, you could say, how do you say, how do you pronounce, how do you say correctly? Ok. Hi, Giovanni. How are you doing today? Hello, can you hear me, Giovanni? How are you doing, Giovanni? Good evening. Giovanni. ¿Cómo está Giovanni? Y creo que se fue. Ah, ok, no, aquí está todavía, Giovanni, Giovanni, ¿me escuchas? Ok, pero ahí está, pero bueno. so how do you say, how do you pronounce, how do you say correctly? Esas son algunas formas de poder decir cómo se pronuncia, ok. Giovanni, good evening. Can you hear me? Giovanni? Ok, anyway, let's move on, ok. So, we're going to use intonation, ok, la intonación, que es muy importante para las preguntas, ok. Así que denme un segundo, que voy a compartir el audio, porque no pensé que le íbamos a ocupar, pero bueno. Entonces, aquí tenemos, este, la intonación. Intonación. Ok. Intonación in questions. Part A. Listen and practice. Yes, no questions, usually have rising intonation. WH questions, usually have falling intonation. Ok, esto es bastante importante, así que tomen nota de esto, ok. Yes, no questions, usually have rising intonation. Entonces, la intonación va arriba, ok. Entonces, do you like pop music? Do you like pop music? Ok, sería rising intonation, el tono de voz sube, pero con el WH question, que son este, preguntas de, WH, what, when, why, y todo eso que se puede responder con una respuesta abierta, es una falling intonation, ok. Entonces, la intonación es bajando. So, what kind of music do you like? What kind of music do you like? Sí. Me puede ayudar, a mí me cuesta pronunciar la W con la H, y la pregunta, W-H. W-H. W-H, yeah. Perfect, that's good. W-H. W-H, yeah. Si no te preocupes, este, por pronunciarla este mal, es cuestión de práctica, ok. W-H. Yo porque lo digo súper rápido, es WH questions. Ok, entonces, pero es cuestión de práctica, y lo estás pronunciando bastante bien, así que te felicito. Solo, practica, ok. Mientras más practiques, vas a poder mejorar. Pero entonces, ¿cómo se dice este tipo de preguntas? ¿Cuál es el nombre? W? W-H. W-H questions. W-H questions. Ok, great job. Ok, perfect. Great job. Awesome. I give you an A plus. Ok, Ok, ¿quiénes son las que tienen la rising intonation? ¿El tono va arriba? ¿O sube? Do or does, ¿Cuáles son los yes or no questions? ¿Cuáles son los yes or no questions? ¿Cuáles son los yes or no questions? ¿Cuáles son los que tienen do or does? Y en el W-H questions, ¿qué es lo que procede con la intonación? Baja. Baja, exacto, baja. Baja. Baja intonación. Baja intonación, se le dice baja, ok, muy bien. Entonces, escuchemos. ¿Do you like pop music? ¿Qué tipo de música do you like? Ok. Ok, entonces, como les digo, la diferencia puede ser un poco, este, no extraña, cuesta un poco al principio identificar la entonación hacia arriba, la entonación hacia abajo, porque casi se dicen muy similar, ¿no? Pero lo que se refiere es de que cuando estás preguntando algo, una yes or no question, una pregunta que tenga, se puede responder sí o no, que seguramente son las preguntas que tienen el do or does, sería, ¿Do you like pop music? Entonces, va hacia arriba la entonación. Y cuando estés hablando de una pregunta que se puede responder con cualquier cosa, una respuesta abierta, y tenga el what, when, why, y todo eso, va una falling intonación, la entonación va bajando. So, what kind of music do you like? Ok, va bajando. Y eso es lo que deben saber, ok? What I want you to do is use these questions. Ok, entonces aquí tenemos algunas preguntas, ok? Las voy a pronunciar yo primero, y luego pronuncian conmigo, ok? Ok, vamos a ver, esto aquí tenemos de colorcito. No, ok, just one second. Ok, yeah, this looks better. Alright, so, we're gonna pronounce this, and you follow me, ok? Ahí me sigue, ok? What is the first one? The first one is, do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Do you like music? Do you like music? Do you play a musical instrument? Do you play a musical instrument? Awesome. Ok, eso sería rising, ok? Eso sería falling. What programs do you like? What videos? What programs do you like? Which music? What videos do you like? What videos do you like? Which musical instrument do you play? Which musical instrument do you play? Musical instrument do you play? Ok, good job, that was perfect, ok? And then we have, Malkiria, do you have any questions? Tiene alguna pregunta, Malkiria? Yes, Malkiria? Do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta, Malkiria? Ok, vamos a hacer un poco más de práctica, vamos a hacer algunas preguntas, ok? ¿Cómo me preguntarían esto? ¿Y qué significa? Último. What about you? What about you? What about you? Not, not, not what about you, it's, what about you? It's falling, it's falling. It's, what about you? What about you, exacto, sería, entonces, Entonces, en este caso sería hacia abajo. ¿Qué es para ti? Sería hacia abajo. ¿Qué es para ti? ¿Y qué tal este... ¿Te gusta mis lecciones? ¿Te gusta mis lecciones? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? ¿Qué sería para ti? ¿Qué más puede hacer alguna pregunta? Con el what, why, when y todo eso, el double-edged question y me puede hacer una yes, no question. Ok, primero hagamos las preguntas, ¿ok? Que no importa el... Sería la entonación. ¿Quién me puede hacer alguna oración? Pregunta. Empecemos con double-edged, double-edged question. ¿Quién me puede decir una double-edged question? ¿Qué se le venga a la mente? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Esta sería una falling intonación, una rising intonación. Va hacia arriba la entonación, para abajo. Falling. Falling. Va para abajo, entonces nos decimos, ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Entonces empieza alto con el what. ¿Cuál es tu nombre? Va para abajo. No es, ¿Cuál es tu nombre? No. ¿Cuál es tu nombre? Entonces empieza alto con el what, y luego va bajando. ¿Qué es tu canción favorita? ¿Cuál es tu nombre? 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 Sorry, es Falling. Falling. ¿Qué es tu canción favorita? Okay. No, it's okay. So, I like Japanese pop music and Japanese rock music, okay? So, I like Asian music. But I don't like Korean. Japanese, yes. Japanese music, but I don't like Korean. Yo lo hacía electrónico. Oh, sí, también. Y K-pop. Sí, K-pop no, no mucho, la verdad. Okay, K-pop casi no mucho. Casi solo el japonés, okay? El j-pop o también el j-rock, okay? Más que todo de esos. Oh, right. Entonces, sí son asiáticos, pero no, el K-pop sí, muy pocas canciones me gustan de K-pop. Okay? Vamos a ver una Yes, No Question. ¿Quién me puede dar una Yes, No Question? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Okay, okay. Una a una, por favor. Uno por uno. Do you like the quarantine? Do you like the quarantine? Well, not really, because I cannot go out to exercise. It's a necessity. It's a necessity, okay? Yes, it's a necessity. Okay, so do you like the quarantine? So you go up, right? It's Yes, No Question. Entonces, va arriba la entonación. ¿Puede volver a repetirlo con una entonación alta? Do you like the quarantine? Do you like the quarantine? Okay. No, I don't like it, because I cannot go out to run. No puedo salir a correr. Okay? Entonces, por eso no me gusta. That's why I don't like it, okay? Entonces, sí, I don't like it. Okay? ¿Quién me puede dar otra Yes, No Question? ¿Alguien más me había dicho otra? Do you like to read? Do you like reading? Yes, I like reading, okay? So, do you like reading? Great job. So, it's up. Okay? So, do you like reading? That's good. Yes, I like reading. I was reading about business, English, teaching, and all those things, okay? So, I was reading about technology as well. So, technology, business, teaching, English, things related to my job, okay? Cosa relacionada a mi trabajo, okay? Tecnología, enseñanza, negocios, y todo lo demás. Okay? De ese tipo de libros me gusta leer. Okay? So, yeah, I like reading. Okay? Entonces, como pueden ver, ¿cuándo utilizamos el Rising Intonation? ¿Cuándo la intonación sube? ¿Cuándo? ¿Cuándo la intonación sube? Yes. Yes or no questions. Yes or no questions. ¿Cuáles son las yes or no questions? Serían do or does, okay? Yes or no questions. Sí, entonces creo que tenemos que hacer esta comparación, okay? ¿Cuándo es yes or no questions? Se refiere a do or does. Do or does. ¿Y cuándo utilizamos este double H questions? W-H. Sería what, who, now, why, when, when, where, et cetera, okay? Failing intonation. Failing intonation, exactly, okay? Entonces tenemos just no sería rising, okay? Just no rising. Just no rising. Just no rising. That will be falling, okay? Falling. Falling, okay? Great job. It's okay, it's okay. All right, perfect, okay? So, that would be it for today, everyone. I think that you did really good. Awesome. Yes. So, we are almost finished with section four. We are halfway through it. So, ya vamos a la mitad de la sección cuatro. Así que creo que ya mañana o el miércoles terminamos la sección cuatro. Nos quedamos con las cinco. Y ya, este, si terminamos todo con tiempo, ya los últimos dos, tres días, este, los vamos a ocupar para poder, este, resolver cualquier duda que tengan con el inglés, okay? Y tal vez podamos practicar un poco más para conversación. La verdad que creo que esa sería una muy buena, una excelente idea. Porque la plataforma, en este caso, este módulo es bastante fácil. Me imagino yo porque lo hemos terminado muy rápido. Y lo que ustedes necesitan es práctica de conversación, ¿no? Creo que es lo que les falta para poder hablarlo, okay? La gramática ya se la saben. Pero necesitamos este tiempo para practicar. Así que si las últimas dos lecciones de la próxima semana son de conversación, pues, mucho que mejor, okay? Entonces, vamos a ver, este, jugamos algunos juegos, estamos compitiendo entre equipos, este, para ver quién es el que habla más o quién tiene mejores ideas, okay? Así que eso es lo que podemos hacer. Okay, perfecto. Entonces, este, sí, ánimos con lo que les falta de la plataforma. Ya casi terminamos. Este, y sí, si se atrasan un poco, no hay ningún problema. Todavía tenemos dos semanas, pero sí tienen hasta el 22. Así que tienen 11 días para terminarlo, okay? Perfecto. Entonces, everyone, that will be it for today. You're dismissed and we're gonna see each other tomorrow, okay? Los veré mañana. Have a great night and see you tomorrow. Bye, bye. Good night. Good night, good night, bye, bye. Bye, bye. Good night, bye.